Por otro lado quisiera invitar a aquellos que tienen en mente, pues buscar un escaño, que estén del lado del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, porque lo hacen solamente cuando hay elecciones, llevan discursos bonitos, de hecho el pueblo ya lo sabe, son discursos que, o diría yo, canciones ya todas desentonadas al pueblo. Y el pueblo se está dando cuenta, el pueblo es sabio y creo que va a llegar un momento de que ya no les van a creer.